Este jueves 14 de marzo de 7 de la mañana, 2 de la tarde, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suspenderá el servicio de agua potable en varias comunidades de Pérez Celedón. Esto debido a la reparación de una fuga en el tubo de conducción al equipo de bombeo en San Andrés. Se trata de las localidades de San Andrés hasta Repunta, Barrio Los Ángeles hasta la Junta de Pacuar, Lomas de Cocorí, Cristo Rey, Aeropuerto, Rosario de Pacuar, Pabones, La Ceniza, Las Esperanzas, La Angostura, Presidencial El Valle, Elina, San Francisco y Las Lagunas. Las autoridades hacen un llamado a la población afectada para que tome las medidas necesarias y almacenar únicamente el agua para las necesidades básicas.